regresamos señores y señores se nos cortó la transmisión bueno ya regresamos, aquí estamos ya vivo en directo pues en estos momentos señores y amigos y amigas de Meganoticias que nos ven desde sus hogares, sus plataformas que en este momento pues ya empiezan a salir las imágenes de San Sebastián y se empiezan a acomodar para posteriormente hacer su recorrido por las principales calles entonces nos vamos a ya acomodarnos ya las danzas pues se empiezan a acomodar para iniciar por este recorrido aquí por las principales calles la cual va a ser Reforma viajar por toda la calle Reforma ya pues ya salieron de misa como pueden observar pues ya llevan sus imágenes a sus diferentes altares miren aquí viene mi hermano como el hombre lobo en París entonces pues ya empiezan a acomodarse para poder recibir a las imágenes grandes de San Sebastián son más de 100 altares entre arebeños pronunciados salvajeños entonces miren bueno se van pues en orden van saliendo las imágenes para posteriormente traer las grandes y así pues iniciar este recorrido y así pues iniciar este recorrido ya señoras y señores pues ya las imágenes pues ya viene está próximo a salirse ya las danzas ya y las campanadas se escuchan y 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 gracias vale vale, al rato bueno amigos y amigos en este momento las imágenes grandes de San Sebastián ya empiezan a salir para formular y hacer este recorrido todas las principales calles de Sulta nos vemos a las plantas a estas imágenes y el día de hoy se las está siendo veneradas aquí en Sulta Calixto por el pueblo 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 ahí tenemos pues parte de los que vienen de Sulta Calixto esperando la salida que nos levantan para limpiar pues que no se ha recorrido por las principales calles de aquí de Sulta Calixto para que nos ayuden a compartir compartan compartan ya la gente ya se está acomodando en algunas danzas para seguir pues este recorrido para estar mayor con la salida dejenme de cosas es que está haciendo mucho mucho calor y en este momento está llegando otra danza ¡Gracias! ¡Ay, pereza! por aquí andamos por aquí andamos aquí está nuestro amigo Alexander también Alexander este es un comercial ¡Salud! 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 ¡Que se conecten a otra vez! De Meganoticias Sulta Calixto síganos en Sulta Calixto y Facebook ahí está para que nos sigan Alexander que ahí está también conectado a través de él pueden seguir todo lo que es de las universidades o si las quieran que ya estoy iniciando que pueden venir Alexander invitanos para que se vengan también hasta el Sulta Calixto Así es, venganse toda la gente de Zapotiltí, de Tamazula, de todo el sur de Jalisco a festejar San Sebastián, donde podrán disfrutar de un ponchecito de Granada, tipo de aquí de Tuxpan, Jalisco, y el tradicional Huachala, la gastronomía tuxpanense, sopa y mole, así como los frijoles güeros con topila, y ya lo saben amigos de Zapotiltí, Tuxpan, Jalisco te espera con los brazos abiertos. Ay gracias, gracias Alexander, así que ya vieron, ya nos invitaron, yo ya no me voy de aquí, me voy a quedar toda la fiesta, hasta que me saquen arrastrando, porque de eso se toca. Déjame decirte amiga Lili, que esto no nomás concluye, es hoy, el día de mañana también habrá algunas festividades, las mismas de San Sebastián, el octavo, el 27 de enero, terminando con la Candelaria 2 de febrero. Así que esta fiesta se extiende hasta el 2 de febrero, pues aquí me van a. Vamos a tener mando lata, por aquí me van a tener ayer en el sonido Pepe, creativo, creador también, esto es Pepe, vamos a meter todo ahí. Entonces, pues aquí andamos echándole. Muy cabazo. Echándole ponche, ahorita todavía no, bueno, ahorita nos vamos a hidratar. Ahorita nos vamos a hidratar, ahorita nos vamos a poner contentos, muy bonita la fiesta. Así que vamos a seguir aquí, la vamos a seguir invitando para que se vengan, están a tiempo para que recorban los actores. De preferencia dejen sus automóviles en las orillas del Club Park, porque entrar es prácticamente imposible. Saludos, saludos amigos, amigos. Bueno, seguimos en estas transmisiones especiales ya en el recorrido de las fiestas de San Sebastián. La cual, amigos y hijas que nos besitos en San Sebastián, saludos para toda la gente que viene de los extranjeros. Así que déjense venir, déjense venir. Y aquí andamos transmitiendo a las imágenes. Ya traen las imágenes, ahí vienen saliendo. Así que, para que compartan y hasta como a las ocho de la noche que viene, las últimas danzas tienen que recorrer los altares. Y por lo posteriormente se termina entre ocho y media a nueve, que a las nueve de la noche es cuando ya dan a la cena. Que es cuando, por decir, los zonajeros tienen que llegar a su altar. Y ya es cuando hacen su danza en su altar. Y ya hasta las nueve de la noche esto concluye. Ah, ok, perfectísimo. No se ven todavía hasta las ocho y media, porque a las nueve ya no llaman. En la tarde se pueden venir, que es cuando las danzas ya empiezan. Ahorita vamos al altar grande. Al altar mayor. Ajá, y se deja la imagen que se venera el día de hoy. Y de ahí ya cada danza se va a faltar. Posteriormente a cada danza en su altar le danza a su imagen. Y descansa, hacen un breve descanso porque es la comida. Y a posteriormente de las cuatro de la tarde es cuando ya las danzas hacen su recorrido a todos los altares. Y hasta no concluir todo el recorrido es cuando ya regresan a su altar. Ah, ok, perfecto. Entonces con las danzas ya nada, pues vamos a comer por todo el pueblo. Así es. Vamos a caminar todo a justa, pues vamos a recorrer sus calles. Vamos a acabar bien. Vamos a conocer su gente, nos vamos a poner bronceados. Sí, la neta. Que se ha bronceado. Ya, pues estoy ahorrando la ida a la playa. Ah, claro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, señores y señores, pues esto ya empieza ya la reverencia. Ya las imágenes pues ya están saliendo. Así que ya lo saben, compartan, compartan. Y esto no trabaja hasta que termina. Y esto no trabaja hasta que termina. Ya las imágenes pues ya se están acumulando. También así como lo que yo hago las danzas para iniciar pues este recorrido con las principales calles de Tuxpan, Jalisco. La cual pues estamos esperando a que salgan las imágenes. Para iniciar pues este recorrido con las principales calles de Tuxpan, Jalisco. Pues ya las plantas están un rato un poquito descansando. Esperando aire porque ya empieza lo mero, lo mero que vemos. Porque aquí estamos. Como nuestros amigos, como pueden ver. Estranjeros, desde chicos, grandes, medianos. Todas las ciudades, gente, grandes, adultas. Todas las ciudades, hombres y mujeres en estas danzas. Y aquí tenemos a nuestro amigo Pedrito Llantero. Que se aclare que se entienda. Sí, es en efecto. ¿Cómo andamos? Con los pies. ¿Y cómo caminamos? Con los pies. ¿Y cómo vamos a salir el rato? Estoy un poco cansado. Un poco cansado. ¿Ya listo para los ponchitos? Al rato. No, pues yo tengo unos 4 años, ya los tomo. Ah, bueno. Para la pura agüita. Para la pura agüita, rebracito. ¿Qué nos puedes decir del día de hoy Pedrito? Sí, está bien. Ya estamos. Estamos en la café San Sebastián. Muy bien, ahí nos vemos al rato. Quedamos una vuelta. Dale, nos vemos. Bueno, seguimos amigos. Ya es como pueden ver. Pues ya las danzas ya se están reacomodando. Ya para empezar este recorrido. Por las principales calles de Tichpan, Jalisco. Entonces, pues ya nosotros ya estamos preparados para llevarle todo este recorrido. Así fue como se tomó por el consejo tradicional. Para llevar por estas calles este recorrido. Que va a ser por calle Reforma. Hasta llegar a calle Parota, si no es malo de recuerdo. Eso es lo que me comentaron. Que es hasta donde se va a venir el altar. Entonces, pues ya siguen llegando danzas. De Chayacatas, de Zonajeros. Miren. Hasta acá están las danzas. Estas ya listas para iniciar este recorrido. Afinando instrumentos. Descansando. Porque todas las vestimentas, pues si son pesadas. No es con las tornaduras. Entonces, todo esto porque lleva a su procedimiento. Y aquí estamos. Para que nos acompañen en esta transmisión. La compartan. Y nos quise haga por más viral. Si se fijan, pues ya las danzas ya están. Comenzando su recorrido. Por las principales calles de Chayacatas. La calle de las puertas de Zonajeros de Chayacatas. ¡Hola, membrila! ¡Cállame! Déjame apúen te caguetes. ¡Ay, te digo! ¡Pura es falla contigo! Aquí está tu tránsito. ¡Ah! ¿Cómo fue? ¡Ay, no me pongo! ¡Ja ja! Tienes 32 Tienes 32 Comparte ¿Dónde te vas a firmar a mí? ¿Cómo? ¿Cómo estás partidando tú? ¿Cuántas señoritas? Allá vas a ir a la zona grande Hasta Alparota, Camichina Hasta los Camichina ¿No? ¿Dónde tenés la lucha? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ahora amigos este recorrido a iniciar algo Ya no podemos cerro Las danzas van de cerca Son las que van adelante Por lo general, siempre después los sonajeros entonces ya estamos en este recorrido de San Sebastián en su fecejo la gente va por la danza nueva generación hay que esperar pues a la imagen para que salga más de mil danzantes se mueven salud a Rambo a tus fans que traemos al maestro de violines a Rambo hasta el agua bendita el ponchecito saca los otros ese que trae tabaco ese es el mero mero efectivo miren muchísima muchísima gente pues en esta festividad es la segunda festividad el Tupo San Cali se lleva a los emprendedores más importante del pueblo lo cual pues es cierto y cierto de gente salen a pues observar las danzas a la venerada San Sebastián lo cual pues es bonito ver como tantísima gente pues sigue y se sigue uniendo a estas festividades hasta los de otras religiones gracias 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 ¡Suscríbete! 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 todos estos videos para que mucho más gente pueda conocer nuestras tradiciones nuestra cultura, nuestra clasificación de Tuxpan Jalisco así nos ayudan más compartiendo todos estos videos para que mucha gente conozca Tuxpan Jalisco las festividades de San Sebastián todo lo que veneramos este día todo lo que se hace y pues así más gente conoce todo todas estas festividades toda esta cultura que nuestro Tuxpan Jalisco desgraciadamente pues no hemos visto tanto turismo de fuera como otras veces que veíamos franceses chinos y demás pero pues poco a poco se va reactivando el turismo en Tuxpan Jalisco así es como lo vamos haciendo ayudan a compartir y nuestros videos también en YouTube para que muchísima gente se haga más viral estas festividades y es el propósito de nosotros hacer viral todo esto y mucha más gente pues pueda venir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ordenalos, mi hijo! ¡Ordenalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es orgullo 100% pixpanense, de nadie nadie nos gana, y que se clare que se entienda, los zonajeros son de tip para señores y señores, nadie nos puede decir que los zonajeros son de otro lado, son 100% pixpanense. Vean que bonito donde las mamás traen pues hasta su bebé, eso es lo que nos comentaban unas personas, es la devoción señoras y señores, vean que bonito, una muchacha trae a su bebé, otra señora trae a su bebé, sus hijos, eso es lo bonito de aquí, de aquí pantalito señoras y señores, la devoción, la fe, con la que se hace, con la que se hace, con las cosas. ¿Van a salir del retorado? Sí, en el final nos vamos a ver que están aquí. Mejor esperan aquí. Ahí se van a acompañarnos. No, pues te dejan pasar ahorita. Ya tenemos, miren aquí nos encontramos. Nuestra amiga Claudia aquí. Acompañar en los recorridos. Muchas danzas que se llegan todavía vienen un poco separadas. Para hacer tiempo. ¡Echale! 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 ¡加油! ¡al honor! ¡Es el principal bosque! La cita la acabamos pa el rato, cabrón, ¡Hasta más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!